¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de esta de MineDark. ¿Va a ser esto? Sí. Así que, nada, comenzamos, tenemos que comenzar. ¿Qué te está haciendo el dragón degenerado? No sé. ¿Está escuchando el dragón? Vale, voy a empezar como en todo Minecraft, macho, recogiendo madera. Explícate un poco, que yo no recuerdo cómo eran las cosas de la ciudad y eso. Hay diferentes ciudades, tenemos diferentes ciudades, que creo que por ahora son tres ciudades por lo menos, y están en construcción en una cuarta ciudad. Y nada más es una serie como en survival, creo que van a meter plugins de poder tener trabajos, creo, si no estoy mal. Y vamos a poder tener cada uno como un trabajo en la ciudad y podemos conseguir plata para poder conseguir el terreno y así hacer nuestra propia casa. Y nada, esto es un survival que tenemos aparte de los chicos. Sí, una pregunta. Choco, ¿no? La persona Choco, como tal, ¿yo la conozco dentro de LOL? Sí, creo que sí, creo. Ah, vale. Pon el hacha en la mano. Soy nuevo jugando Minecraft, perdón. Chocalo, dejo de grabar. No, deja, 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 que cuanto más mejor. Y tú dejen de eso, bueno. Mira, ya me puedo hacer esta sopa de porongo. Ah, aquí estaba lo de lo que te dije, yo... Ah, no, 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 me confundí. Es una casa como que es un árbol con mucha agua, nether. Donde me... Sí, platanasca. Aquí un coso diamante y... Un bloque, no, un diamante y... Y hierro adentro. Estoy con tu bicho, ¿no? Sí, acá hay mucho. No, y también es porque es de noche lo más. O sea, está lo del PvP normal, ¿no? Sí. Sí, acá sí podemos PvPar, esas cosas. ¿Qué plugin? No, acá, no, acá no está, está el... Tenemos un plugin que modifica el PvP como en la 1.8. ¿Y hay objetos nuevos o esas cosas? Eh, hay un plugin que nos cambia los encantamientos. Bueno, no nos cambian los encantamientos, nos tienen. Tenemos nuevos encantamientos distintos. Tenemos también lo que viene siendo, creo que si no estoy mal, unos plugins patrolear. Que son de Mateo, más que todo. Y esas cositas. No, no, o sea, hay plugins. Y esto es una casa, ¿no? No, esto fue una destrucción. Arriba, subiendo a la montaña, así está la casa de tía Puerta. Sí, me encanta. Hijo de su madre, el Mateo, me cago en todo. ¿Te mató? Si, los corderos van... ¿Qué pasó? Nada, espera, voy para allá. Dice, es que te hagan pico. Ay, Dios mío, con estos vatos. Voy... Ya, espera. Voy a matar a un miga. Vale, ¿y dónde me podría hacer...? A ver, voy a tratar de... Agarrar lo que viene siendo un poco el panorama. A ver, ¿dónde están las casas? Vale, esa es tu casa. Es tu casa. ¿Eso es obsidiana? No te las nido. Vale, eso es obsidiana. Voy a ver qué hicieron ahí arriba. No. ¿Qué leches estuvieron haciendo acá arriba? ¿Qué...? Ah, no, 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 acá los tengo. Sí, tú les puedes hablar, ¿no? Sí, pero los tengo motivos. Me hacen mucha bulla. No, vale. Están todos alterados ahí, yo qué sé, haciendo alguna cosa. Entonces no me dejan escucharte a ti. A ver. ¿Dónde quieres ir, señor? Joven Padawan. ¿Quieres romper eso? No estoy viendo porque... Me llama la atención algo. De aquí se puede ver tu casa, ¿no? Depende, si tienes los chunks altos, sí. Sí, los tengo altos por primera vez en mucho tiempo, ¿sabes? Así que ya está. Está bonita, está bonita. Exacto, ve. ¿Quieres subir arriba? No, espera. ¿Cómo empezar a miniar aquí? ¿Todo esto está explorado ya? ¿Dónde yo esto? No, no. Me da risa porque me van tirando cosas por atrás, ¿sabes? Ay, ya estoy arriba por si quieres subir. Ah, pero tú tienes elitra, ¿no? Sí. Ay, caca. Y te rompe los pies con elitra y elitra, ¿no? Exacto. Depende como caiga. Vale. Y si yo tengo una duda... ¿Qué duda? ¿Qué duda tienes, querido? Aquí te podían poner ítems en la cabeza, ¿no? ¿Cómo así? Sí, había un comando que me mostraron la primera vez que vine... ...que te podías poner bloques cualquiera random en la cabeza como casco. Ah, lo que sí. Creo que sí. A ver. Hace un pico de piedra... ...y tiramos, ¿no? Exactamente. Sí, todo rico, todo papu. Uy. Me están dando logros, macho. Tengo que acordar... Hazme acordar después que esta .minecraft la guardé en un... ...en una carpeta aparte. Ok. Una pregunta. ¿Tuviste el episodio de hoy de... ...de Terraria Craft? En ese momento he estado durmiendo. Me notificó, pero me... ...me dormí. Al rato lo dore. A la noche, creo. Es... Es el primer episodio que estoy... ...al creeper en ellos. Dios mío, macho. ¿Cómo me protege? ¿Aquí hay una cuerda o es simplemente otro bloque? Otro bloque. Tendré que buscar una mina natural. Voy a ir a buscar una mina natural. Otro bloque. A ver. ¿Eso es una esponja? Sí. Es que me vieron como recogiendo agua y... ...no pudieron, creo. A ver. Vamos por acá, vamos, si quieres. Salgamos de esta zona que estos cabrón deben tener hasta túneles. Los adictos estos. Bueno, yo tampoco adictos, pero... Sí, eso es lo que yo tiré. No, está bien, está bien, pero a mí todo me sirve. Por ejemplo, me tiraste bolas de la... ...y me tiraste un... ...bueno. Sí, un casquito por ahí. No, es que no sé si darte cosas porque... ...no sé, entonces, a veces dicen... ...no quiero, está empezando. No, un casquito con el... ...mira, por acá hay una mina. Ah. Vale. ¿Y está linda? No sé. Creo que sí. O sea, la... La mina, sí, sí, sí. Ya lo entendí nada más, tampoco. Uf. Increíble. Y encima... ...yo no tengo la... ...les explico una cosa, chicos. Por ahí ustedes están viendo el Minecraft. Para mí me pasa al revés que a otras personas. Por ahí ustedes lo están viendo bien, pero con mi pantalla oscurece... ...que es otra de las... ...otra de las cosas... ...otra de las cosas que tengo que cambiar. ...no es otra de las cosas. ¡Hola! ¡Ve gol! Me cago en... ...que ganas de poner el pepino... ...vete, vete, vete... ...vete, vete, vete... ¿Por qué? Vete, 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 vete que Mateo está tirando flechas Vete, 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 que me matan, que me matan Hijo de su madre ¿Por qué? ¡Uy va! ¡No, Mateo! ¡Uy, la leche! Vete, vete, corre, corre, splinta, 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 la paus ¿Cómo? Splinter mi vuelo, mate Che, Mateo, no te pases, cabrón, que está en video, men Pobrecito No te pases ¿Alguien me puede hacer TP ahí? Mateo, no te pases Ericol, TP alo, porfa Dios mío, macho No voy a volver a tirar por el vacío No, ese barrabá que está bugeado ¡Mateo, que me vas a matar! ¡Me cago en todo! Bueno, bueno, guay, guay ¿Sería bueno? Mateo, te pégalo porque es que eso del barrabá que... Ericol, eso está bugeado Y eso no lo... Y eso no lo TP acá Sí, ya me di cuenta ¿Eh? ¡Choco! ¡No! ¡Choco, me cago en ti! ¿Qué haces? Ahí va Vale, ¿y mis cosas? No me TPes a él TPalo a él a mí Dios mío, macho Bueno Bueno, ya me fui el Discord Ahora sí Eh, sigamos Qué hijos de su madre, chaval Che Eh... ¿Me tienen tirria por alguna razón? No, es que están probando el plugin ese De los nuevos encantamientos y... Ah, es que ahí buscaban a alguien que tienen que probarlos No, no, que están tocando los huevillos con eso Ah, vale Si bajamos, hacemos un de para abajo acá Espera, espera, que este, esta... A ver, quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí Las cosas nunca cambian, macho Vale, espera, espera que por aquí tiene que haber una mina Que no me creo que en un bosque mágico no haya un... una grieta ¿En Eder? Dime Si está pequeño para abajo, ¿no? Si ¡Ah, mina! Vale, y... Y... Ok Eh, tengo que volver por donde vine, ¿no? Eh ¿Era el parrón de carajo vine? Creo que vine por aquí Yo doble a la derecha en este árbol Vale Vale Vamos, vamos, atrás, 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 atrás Derecho, 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 derecho No, 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 pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ahí, derecho, sigue derecho, yo te digo Derecho, pero... No, 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 voltea la... Ahí... Eso... ¿Cómo la llevas? La cámara... Sigue... Eh, no gires a los lados, derecho Pero hay árboles en ellos Derecha... Derecha, 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 derecha... Derecha, para allá, ¿no? Sí, sí... Derecho, derecho... Ahí va a haber un mini laguito y tiene que haber por ahí... Laguito... mas derecho Y este ahora, para la izquierda Por aca Ah, y por ahí debe estar el hueco Nononononononononononononononononon No te vayas del lago No te vayas del lago Ah Vale, por aquí Espera, espera La mierda No estás mal, le puse el cubo Con el envión que venía Yo te iba a decir, pica eso, viene y te pico, coge ese carbón y te haces unas antorchas Porque si no me van a insultar de forma bastante agradable en el Hay harto carbón ¿No es mejor para ti ver un poquito más tú también? Tengo full gamma Chicos, esas cosas no se dicen Ah, por cierto, en el nuevo launcher que estoy probando, Snyder Eh, puedo poner esquina al personaje de Minecraft Y puedo instalar el forje directamente Qué bien Ya sabía que existía, ¿no? Estoy despejando la zona ¿De qué? ¿De bichos? ¿De zombis? Sí De bichos No sé ni por qué tengo un pico De madera, pero bueno Hay gente que dice que lo más interesante de Minecraft es estar dentro de una mina A mí me gusta, pero no tanto, ¿sabes? Ah, por cierto, Snyder Vale, no, te iba a preguntar algo de Blue Magic, pero tú ya me dijiste el otro día que habías avanzado un poco en el mod, ¿no? Sí Ven un minutito aquí, Snyder, por favor Snyder Ah, vale ¿Qué onda, güey? ¿Qué pasa? Piensa en un tema Espera, 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 mira aquí, mira aquí Piensa en un tema Y... yo qué sé ¿Juegos? ¿Lo tienes? Vale Narralo que yo te voy a cambiar de lugar el setup porque me cansé de comida Ah, este vato, no, no mames Dale, dale Algo nuevo o algo que te interese A la mierda Barcos y frutas No, eso no es, Snyder Algo que sea para toda la familia Un semen El alcohol Eso no es para toda la familia Para infantes también ¿Las drogas? Qué lindo macho Sí No, la droga, chico Sí, el cannabis Digo, ¿qué? Uy, chau, chau Ahí va, me voy a cansar de caminar, macho Es que con la tontería fue una partida de LOL caminando Dos Ah, dos No No ha perdido nada, nada No, trundle Y yo, ah, no, sí Eso fue a la tarde, Snyder El tío ya está perdiendo los lazos de tiempo de tanto estar Che, ¿cuánto tiempo estuviste sentado hoy en frente a la máquina? ¿Hoy? Ah, un rato, por ahí dos horas Tres horas ¿En serio? Sí, ¿por qué no? Toda la... Toda la... Hostia, cacholaco de la... Yo mañana me tengo que poner a grabar Terraria Y creo que voy a estar como 8 o 9 horitas Es que para grabar el video que... Te creo que te lo conté Estuve como 5 o 6 horas de corrido Viendo si las cosas funcionaban o no Y adivina qué Funcionaron a principios del episodio Y es lo que me da más gracia Porque tenía que conectar dos cosas Tiempo Soundcraft, ¿viste? Voy, las conecto Las primeras tres funcionan Y la trasera hago lo mismo, eh No lo cambio, pero no quiere Vale, aquí no... Sí, ¿y si me hago la casa aquí? Como quieras No sé, miren O sea... Diría que... Diría que es raro Porque está muy profundo esto O sea, capa 11 Para subir por un bloque de madera a fritos Lo que te tienes que montar, o sea Mira, diamante Sí Se murió Se murió el estúpido Se tiró a la lava, ¿cierto? No, no me tiré O sea... Estaba mirando En plana Estaba mirando Vale ¿Aquí se tepiaron? Dios mío, macho Ahora sí O sea... Mire De por favor, no ¿Qué? Estaba mirando para arriba Tenía presente este lago del agua Mire para arriba Para ver las dimensiones Y me caí en este Está maja ¿Tienes madera? ¿Y de dónde sacaste esto? Lo sacaba de encontrar Dios mío, en el... Ahí está mi madera Gracias Caste un pico de diamante Ya que estás Ya que estoy Una espada Una espada también Una espada ¿Y por qué no usan estos materiales? Para hacer las casas Que no vi una... Ninguna de andesita Porque da todo el asco A ver, no da el asco Parece mármol Mármol Uff Pero... Por ahí con un test Tú le pás ¿Por qué? Porque... O sea, yo lo que... Ah, porque yo estoy viendo las... ¿Cómo se llama? Las reviews de... De coso del nuevo... A ver si... No, 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 a ver ¿Ese fueron tus piernas? Sí Vale, esto es Diorita, ¿no? Si yo voy así... ¿Te traigo comidita? Comidita ¿Quieres comida o no? Sí, esto me voy a dar, sí Ah, voy por comida a la casa No me demoro Sopa de macaquo Una delicia Sopa de macaquino Vale, o sea, se puede hacer... Eh... Joder, estos tipos con sus putos Están con lo de los mods y... Con lo de los plugins, digo, y no paran, macho Vale, o sea, se puede hacer... Esto... Sí, yo sé Ah, pero está muy feo... No sé, mene Había uno que por ahí estaba bueno, pero no me acuerdo cuál era Yo voy a taparte del lado del agua Ah, sí, esta era, mira, es negro Voy Espera Acá me pongo... O sea, esto es como en la... Espera Creo que como tal no estoy en el Minecraft O sea, chicos, en este... En este sitio... Una pregunta, ustedes son los de los truenos, ¿cierto? Está Heimerox aquí Mateo, men, ¡ah, este men! ¿Y por qué no...? Wow, amen Amén, mis cosas Mateo, te peame ya, macho Ah, y se llevó las mías Vale No No, tus cosas están acá, en el... ¿Estás allá? Sí, tus cosas están acá, pero ¿dónde están las mías? Creo que te tepeo el... No, te peo al revés Sí, mis cosas tendrían que estar acá Eeeh... Erico, tepeame a ti, por favor Ah, digo, a la más Ah, men No, las mías no están ¿Dónde están las tuyas, en nedre? Te peame a... Gracias ¿Pero dónde están las mías? Eeeh... Eeeh... Erico, el... Eeeh... Que le hicieron perder... Erico, le hicieron perder las cosas a la más Sí Wow No sé, tenía un poco de cosas Toma, la más Con esto está bien Vale Toma Y... Perdón por tu carne, macho Estos minis Espera, traigo más comida Chicos, voy a... Voy a hacer un minicorte Y ahora vengo Maderas y todo para ti Ya estamos de vuelta, chicos Eeeh... Cualquier cosa, chicos Si alguien entra al servidor Se chitan Y lo van a matar a Hemers No, si se lo cruzan No, voy Corran para el otro lado No, si ese tipo te copé Es muy posible que me maten también Jeje En el intento Eeeh... Nether... Otra vez, ¿te moriste otra vez? No, no. Me extraña que a ti no... Ah, ¿de el creeper? Te estaba percibiendo desde hace rato, macho. Ah, no debe ser. Tuve bajado FPS recién cuando te explotó el creeper. Me palpita. El ojo, ¿no? ¿Neder? Dime. ¿Qué pasó? Espera que sí, estoy concentrado haciéndolo de la lava. Para que no te quemes. No te tires otra vez a los yolo. No, el tema aquí creo que no va a ser el problema de quemarse. ¿Y si hago una casa de esmeralda? No, que después hago... Vos no sabes, o sea, vos te juntaste conmigo después de que grabé Maldad y Bondad, ¿no? Sí. Vale. Bueno, hubo una época que me di de flipado y dije, voy a hacerle una armadura a un golem gigante. Me acuerdo que me tiraba, pero en plan de cobre o algo por el estilo, de bloques de cobre. Me acuerdo que me tiré como 600 horas buscando cobre en la... No, 600 horas no puede ser. Dos meses y pico que después de cada episodio me quedaba dos o tres horas buscando cobre. Es por algo que le prometí a los suscriptores. Que en ese momento no me venía... Me acuerdo que hubo una época en el que me veían dos personas nada más. Ahora no hay mucha diferencia, pero... Me veían dos personas nada más. Y hubo una época que grababa solo para mí, ¿sabes? Y decía, me imagino si esto lo llega a ver alguna vez alguien. Y me acuerdo que en su momento... Me rajé un cuesco en uno de los episodios por confiado que no me iba a ver nadie, ¿sabes? Y ese día te vieron. Y no, pero... Como dos meses después o tres... Vino un suscriptor a decirme, ¿en serio te hiciste soberana en un episodio? Y yo le dije, ah, bueno... Mejor me voy a borrar otro par de cosetas antes de que lo vean, ¿sabes? Y fue entonces que borré... Como... Diez o... Doce episodios del canal. Así que chicos, que si alguien va a ver Malda y Bondad, el del cuesco está. Porque es mítico. Pero hay un par de cositas que no... Que van a ver un par de huecos en el canal que... Les van a llamar la atención, ¿vale? Y es por eso, simplemente. Porque... Oiga. Che, ¿qué altura estamos, no? Capón, sí. ¿Esto cuánto llevamos ya de grabación? 10 minutitos... O algo por el estilo. Podría hacerme aquí la casa, ¿no? Conquietos. Aprovechar que me hiciste un suelo tan bonito. Este... Además tengo iluminación interna. Ah, ¿no? Ahí sí. Tal vez... No, esto lo voy a tomar. A ver. Esto por acá. ¿Vale? ¿Eh? Esa está acogida. Che, ¿estás seguro que esto no lo hizo gente? ¿Por? ¿Porque no ves que parece como un círculo esto? No. Ah, ¿ahí círculo? ¿Sabes que el Minecraft es raro? Sí, se manda como estas cosas, ¿no? Como que aquí se hizo una pelota, ¿no? Ajá. Una explosión con una tipo bomba nuclear o... tipo rollo así, algo así. ¿Hice tepear algo? No, me hice tepear mi casa. Voy a ir a llevar antorches. Antorchetes. Tengo que tener acá en la casa que ni uso. Tengo que bajar árboles y tierra. ¿Tienes tierra? ¿Te llevo? Sí, hacer una subida para arriba. Ahora que estoy pensando. Voy a empezar a hacer una subida, ¿vale? Llevo la tierra. Llevo la tierra. Y... Uy, tengo dinamita. Qué error. Ah, sí, de la dungeon, de la dungeon, de la dungeon. Ya me acordé. Ya me acordé. Ya me... De una dungeon que exploré el otro día, de esas de... ¿Cómo se llama esto? Esas del desierto. Ah. A ver. Llevo cinco brotes. Esto uno. Y así estaría. Después tengo que acordarme de anotar las coordenadas de la casa. ¿Cuándo? Listo acá. Te puedes hacer check-home de una vez ahí. Ah, vale. Me doy cuenta que es un servidor de mods. Vale. Qué bueno que no aparecieron las coordenadas. Y... ¿Tienen plan C cambiarlo o lo van a hacer cada vez más grande esto? Qué? El servidor. No sé, mire. Después me voy a... Me da... ¿Te acordás que me descargué Discord para PC y me petó? Tengo que ver qué vuelvo a pasar. A mí ya no me deja instalarlo. Ya. No sé si pasa un error ahí y no me deja instalarlo. Torralete. No sé si. Eh... La madera, ¿no? Pero te subiste. ¿Tienes cartazas? Eh... No. Eso es lo único que nunca he cogido en esta serie. Habría que recoger. Como sé que voy a estar solitario aquí de vez en cuando. Tengo ganas de hacerme... Digo... Golems. Para... Para que me hagan compañía. Me supongo sigo la... La subida, ¿no? O sea... Sí, pero... Me encontré carbón. Empecé a picarlo y no paré más. Dale, dale, dale. Ya está ya. Que tú ya así vayas cogiendo materiales. Ya que no tengo que yo coger, pues... Oh, yo siempre cojo pero solitario. No me muero nada. Voy a hacer esos hornos compuestos. ¿Te acordás que te dije yo una vez de hacer? Con vagonetas. Ah, Ericol... Ericol... Nosotros... Ericol tienen... Un sistema de... 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 De hornos. Con vagonetas. No, con talpas. ¿Te acuerdas una vez que hicimos una... En una 1.2 algo así también fue? Sí, que no nos sirvió. Que nos invitó... Agustina. Que no nos sirvió nunca, me acuerdo. Exacto. Pero el silo... El silo hizo funcionar. Esto por acá. Mira en el de la cantidad de carbón que había acá. ¿Me piso en un parmón? Sí, yo antes tenía... Una vez que... Es que me morí el otro día. Pero tenía... Tenía un pico con eficiencia... Con eficiencia 4. Y... Fortuna 3. ¿Te moriste o te mataron? Y... No, me morí. Por un lagazo que dio y... Me morí todo a lo pendejo ahí. Así que el chico no esté muy cerca de la lava, eh. Sí. Estaba en el nether, obviamente. Por eso fue que me morí. Ah, ahí se escucha la música del fondo de Minecraft. Igual tendría que poner... El otro día me pasaron una página... De... Música sin copyright de... Para subir vídeos. Por ahí le empiezo a meter música del fondo a los vídeos, ¿sabes? Y revoluciona mi tontería todo el tiempo. Chicos... Estamos abajo. ¿Sabes que es el problema? Que pronto... Sí, eso. Bueno, mejor. Qué raro mancho. No quiero ponerme a ver la altura para... Para que no se ve el vídeo. Uy. Espera que también es screenshot. Botón equivocado. Sí, montañas. Pues va, qué bonita. Mira la madura que necesito y todo, eh. Ah, mira. Sí, llévate un poquito de tierra y... Mira. Y ya, ¿eh? Gracias. Ah, mira, y con pasto. Qué bonito es, Nedre. Qué lindo detalle. Qué pedazo de lagarto. Ahí está más. Che, eh... Ven, ven... ¿Tienes para talar? Ah, yo te talo. ¿Me talan los negros? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. ¿Esa madera es distinta a esa? Sí. Esta es más oscura. Y esa es como medio oscurete. Ah, no, no. Saca de esos de ahí. Tráete un par y los plantamos aquí abajo. Yo voy a hacerme una zona de tierra aquí abajo primero. Tú tienes madera para hacer cofres o te doy un poquito de madera para acá vayas haciendo? Tengo, tengo para hacer uno más. Lo pongo al lado del que puse abajo. Ah, ahí te... Ah, te ilumine toda la zona. Por si ya querías... Sí. Este episodio va a ser un poco más largo por ser el primer episodio. Y tomemos como el anterior, o lo que grabé antes de esto, como un... Miniclip. Exacto. Exacto. No, ¿cómo se llamaba lo que dijo...? Presentación del... ...del server? No, tomé la referencia una vez de... Madre mía la de gente que hay aquí. Eh... Una vez lo dijo Vegetta el... ...cetando el... Bueno, como el... ...testeo o la presentación... Uy. Sí, presentación del... Presentación de una nueva serie para tu canal o algo así. Sí. Tú por ahí tendrías que editar y quitar la parte de... ...los topo pelotas. Pero como no es... Este especial toque de la fortuna. Como no es... ...cheque de gente. Como no es... ...propio en mí editar los videos... ...eh... ...creo que te voy a necesitar. Voy, ahorita voy. Vamos a ver esto por acá. Che, no. Quédese tranquilo. Creo que tenemos un spawn de zombies cerca. O tengo un spawn de zombies cerca, no sé. Y de arqueros también. Toma. Uno... ...tres... ...dos... ...tienes... Vale. Ya me perdí. Sepa. Eh... Yo estoy buscando la forma... ¿De dónde habrán salido tantos, macho? ¿Quieres que subas y... ...veo si te veo? No, no. Ya sé que sí. Ah. ¿Quién es causa? Espera... Lagazo. No hables nada. No pongo el bloque ni nada. A mí no me dio un lagazo, eh. Uy, ahí está. ¿Cómo supiste que va a dar un lagazo? Cuando entran personas del servidor, chicos, hay un problemita que tiene buggear la RAM. Eh... Es porque... Eh... Cuando entra como que... Espera que entró la gata a la vida. Y me la está poniendo un arquero. Otra vez. Que me muera. No, no. Ah, pensé que iba... Jajaja. Gata de mierda. ¿Eh? Creo que desaparecieron los bichos, ¿no? No, es que van a desaparecer. gracias bien neder sabes que es lo interesante que todavía no empecé de la casa y ya me están linchando ah no, la mano de ti ¿yo que te que? usaría, usaría ese pico bien te van a tirar un pico te van a tirar un que? un pico Un pico de picar, ¿no? No un pico de... ¿Y qué hubo con esto? ¿Yo tengo un golpe? ¿Con qué? No, si vas a dar ese golpe, por favor, dalo donde no te vaya a dañar la casa porque te destruye una estructura de 8x8. Yo de ti, Eric Cole, banaría eso. Está muy chetado. ¿Qué dice? Donde quieras, ahora me lo das. ¿Y qué? ¿Tengo que golpear algo con esto? O sea, la mouse pica algo, pero... Cuidado donde lo vayas a picar, ¿no? No lo vayas a picar en la oxigena porque si no te jode la casa. Pícalo por ahí donde puedas. Pícalo en el... O sea, pícalo de frente al carbón. No, no, no. Por eso te decía. Dale el pico. Me piro, chao. ¿Qué? Nada, que les decía a los de Discord que me piro. Ah, vale. Sí, por eso te decía a los del pico. Todo lo tienes en el inventario, la mouse. Nada, que va a botar en el Discord. ¿Macho? Ah, vale, vale, vale. Se entendí. Eso, eso, chicos, es un nuevo... Es un plugin que metieron de encantamientos nuevos. Y esto es un encantador. Sí, mamá. Pero esto va a estar baneado, chicos. No crean que esto lo vamos a dejar. ¿Escucharon esa vibración? Es la gata clavándole las uñas a la puerta y haciendo fuerza para abrirla. Mi gata abre puertas. Creo que me he pasado más la serie mirando una pared que haciendo cosas productivas, ¿sabes? Bueno, listo. Ahora, ¿dónde ponemos la zona de los árboles? ¿Por acá? A ver, la casa... Vamos a usar esto como un piso, ¿vale? Pero por ahí, allá atrás. ¿Dónde? Ah, mira. Por aquí. Tú preguntaste y le empezaste a poner, ¿no? No, pensé que acá, pero no. Ah, no sé de dónde vienen los zombies. ¿Tú cuánto tienes de armadura en este momento? La mitad porque no tengo pechera. ¿Dónde decías lo de los árboles? Llévate todo esto por allá, ¿no? Diría yo. No, aquí. Oye, perdón. ¿A dónde? Aquí, ¿no? O sea, quitar esto, quitar esto, mira. O sea, hacer esto acá. En efectivo. Ya voy a hacer una mini zona de hornos y después me voy a ir para el otro lado a construir la casa. De paso, aprovechamos la tierra que está ahí de este lado, ¿no? Sí. Digo esto, señor arquitecto. Chicos, no se esperen que yo haga algo como lo que hace Medero. Que aquí no tengo mods, no me voy a fumar tanto en pipa lo que hice, como lo que hice en Terraria, ni en Maldad y Inmondad, ni en... O podría. O mejor no, porque capaz de estar... Mejor no. Ahí está. Ahí está. Ya tenían torches. Una duda, ¿por qué desaparecieron las cosas dentro de este cofre? No sé. Dímelo tú. Eres el dueño del cofre, ¿no? Por cierto, esta era la piedra que te decía que se veía bonita. ¿No parece como el suero del lago delatorio? Pues con el texture pack se ve bonita, no sé si en Vanilla se veía bonita. Ah, sí, creo que tú tienes. Yo tengo el de Vegetilla. El de Maldad y Inmondad. Va, no sé si el que usa es el Invictus. Ese, ese. No, yo tengo el... El... Swartex. Suerte, Swenberg. El Invictus es una versión mejorada, pero demasiado realista. Demasiada PC. PC... PC poderosa. Bueno, yo lo utilizaba en Maldad y Bondade, tampoco lo acabo. Chilo, ¿sabes? Pero utilizabas gráficos bajos. Supongo. Y no tan bajos, ¿eh? Porque me acuerdo que había moversado al lago. Bueno, lo que recuerdo, ¿sabes? Porque hice... En Maldad y Bondade, en los últimos capítulos, hice unos estanques del lago que iban bajando, tipo cataractos. Che, pero... Poner cuatro ahí... Ah, me vengo legal. ¿No son? ¿Y los negros? ¿Tú no tienes negros? No, no alcanza a coger, ahorita cojo. Toma la madera. Vale, creo que tengo un bumbi. Te dejé la madera ahí, ¿no? Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Esto por acá. ¿Lo transformaste? No. No, no, no. Dije que la transformas a tu gusto, no sé. De la columna del tronco. Alguna cosa, así en especial. Vale, la salida es esta. Entonces. Es así. A mí. A mí me conecta allá arriba, tal vez. Esto por acá. Esto va a ser como unas mini escaleritas, ¿no? No. ¿Eso fue la gata? Sí. ¿Escuchaste? Sí. ¿Escuchaste? No, pero los golpes. Fue un plan pum 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 pum. Es una gata educada, macho. Listo por acá. Ah, la verdad que tú los cobreros tenías al otro lado. ¿Tienes la tierra tú o los dejaste en el cofre? No, lo dejo en el cofre. A ver. Vale. Y aquí voy a hacer algo tan que así. Esto por acá. Tierra, tierra. Y el de césped se lo traje. Es para que... Es para que... Es para que la gata cuando tiene ganas de salir, macho. Y quizá voy a abrir puerta, que es lo peor. A ver si le creció acá la hierba. Que no creo mucho, pero bueno. Esto acá. Esto lo quito. Vale. Esto quedó. Katia, me cago en todo. Y si me miro por la ventana. En plan, necesitada. Rescátenme. Está bien. Bueno, ahí está. Este tan feo va a quedar lindo esto. Tipo los... Hay un perro que tan feo es lindo. Que es el que parece un buciélago. Que yo jodía con mis compañeros de secundaria. Porque decíamos que era el perro de Batman. A ver, esto por acá. Eh, con la tontería está quedando bonito, ¿eh? Así que ven así despedimos. Y le pego a la gata. Y podemos seguir. Mira si es esto. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like. Y nos vemos en el siguiente episodio de... ¿Cómo se llamaba este servidor? Bueno. Mine Dark. Mine Dark. Así que nada. Espero que les haya gustado mucho. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.